Ok, aquí está un libro. No, pero es chiquito. Ok, puede ser un libro. No, pero es chiquito. No, pero es chiquito. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidas. Sean bienvenidas y bienvenidos todos a los que nos acompañan, nos están viendo en este foro de impartición de justicia con perspectiva de género. Es un placer tener a Ileana, Mariana y a Fabiola aquí con nosotras, que nos van a acompañar y nos van a dar un poco de su experiencia, de estas grandes mujeres que nos acompañan el día de hoy, que es un placer estar con ustedes. Voy a empezar presentando a Fabiola Cerón, que ella es comunicóloga, comunicóloga política y estudió la licenciatura en Derecho. Actualmente cursa maestría en juicios orales. Es líder social y política desde hace más de 25 años. Emprendedora de venta directa, logrando los niveles de ventas más altos en marcas a nivel nacional. Encabeza la AC de Prevención a la Violencia, Chihuatlalpan, Mujer de Tierra Firme, recientemente nombrada secretaria general de CATEMP en Tlalpan, consejera estatal y congresista nacional de Morena por el distrito 5 de Morena. Mamá, esposa y emprendedora. Un gusto tenerte, Fabiola, acá con nosotros. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias y saludos. Perfecto. También tenemos por acá a Ileana, que ella es doctora en Derecho por la Universidad Lucemper, maestra y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella ha tenido máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia. Así también, English for Lawyer, UNAM Campus Chicago, en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Programa ejecutivo en campañas electorales por el BIDER BUS, BOSCAN, Unreaching, Asuntos Iberoamericanos, Salamanca, España. Les digo que tenemos grandes invitadas, ¿eh? Y actualmente se desempeña como secretaria de Acceso a la Información del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Fue coordinadora general de la Unidad de Transparencia en el Senado de la República en 2019. Así también ha sido profesora de asignatura en posgrado de la Facultad de Derecho. Y también ha sido columnista mensual en la revista Signum Comunicación Política desde hace más de seis años. Un gusto, Ileana, tenerte por acá. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y también tenemos por acá a Mariana Mateos Ortega. Ella es residente de la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho en Estudios Depoderados en la Escuela Libre de Derecho con especialidad de Derecho Penal, Sistema Acusatorio en México y Derecho Tributario. certificada en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad de California Western School of Love en Estados Unidos, maestrante en Derecho Privado de la Escuela Libre de Derecho. Ella es abogada postulante en materia penal tributario desde el año 2012. Actualmente directora general de Capital Compliance, pertenece a la Asociación Nacional de Abogados de la empresa AC ANADE y abogada MX AC. Ha pertenecido a la Administración Pública en los años 2008 y 2021. Bienvenida, Mariana. Gracias, gracias. Un gusto de tenerla por acá. Pues comenzamos con la ronda de preguntas, una vez ya esté dándole las bienvenidas. Entonces a mí me gustaría, yo les voy a preguntar, yo les voy a hacer una pregunta y pues nos vamos a ir de rondas con cada una de ustedes, ¿les parece? Ok, pues la primera pregunta es, ¿A pesar de que se han dado grandes avances sobre el acceso a la justicia con perspectiva de género en el país, ¿realmente podemos hablar de una igualdad de género en lo institucional y jurídico? ¿O en la práctica se esconde una desigualdad objetiva? Les dejo la primera pregunta. Podríamos comenzar con Mariana. La perspectiva de género, primeramente, es un método que busca modificar la forma en que comprendemos el mundo. Es un método de estudio que aplica a todas las áreas del conocimiento y no solo al derecho, eso hay que quedarlo muy claro. Siendo así que la perspectiva de género se convierte en una herramienta jurídica y como finalmente se introdujo a la administración de justicia hasta convertirse en una obligación constitucional a cargo de todas las personas juzgadoras. Primeramente, debe haber un reconocimiento de la situación de desigualdad, discriminación y violencia que padecen varias personas, y si no es más de las personas. Los estudios de género se han ampliado y no deben entenderse como sinónimo de estudios sobre las mujeres. En la actualidad es indiscutible que todas las personas tienen los mismos derechos humanos, sin distinciones, por cuestiones de sexo, de género, de raza, de la edad, de la clase socioeconómica, niveles de estudios, etc. El principio de igualdad entre los hombres y las mujeres se ha visto obstaculizado aún todavía con el paso del tiempo. Sin embargo, todavía no podemos hablar en lo general, sino en una aplicación parcial y muchas de las veces fragmentada, pues no se ha tratado de manera integral el tema de la perspectiva en el sistema de justicia. Al paso de los años, se ha robustecido el marco de protección de derechos. Si bien es cierto, hay diversas recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada de tratados internacionales vinculadas con obligaciones específicas en el ámbito de la administración de justicia. Y algunas de ellas consisten en, bueno, las voy a nombrar, asegurar que las mujeres que sufren doble discriminación por elementos de entidad adicionales, como es la discapacidad, la etnia, el origen nacional, bueno, etc. Se garantiza así el goce de iguales condiciones para el ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos. Adoptar medidas para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas capacitar a los funcionarios y funcionarias judiciales para aplicar la convención con el fin de respetar la igualdad y dignidad de las mujeres y protegerlas contra cualquier tipo de violencia, tomar las medidas jurídicas necesarias para protegerlas eficazmente frente a cualquier situación de esa naturaleza, eliminar las prácticas que alimentan los perjuicios y roles de género que perpetúan la noción de inferioridad de las mujeres, para lo cual las personas juzgadoras deben aplicar el principio de igualdad sustantiva e interpretar las normas de acuerdo con ellas, llevar a cabo actividades de formación obligatorias, periódicas y efectivas dirigidas a operadores y a todos los operadores jurídicos sobre el impacto de los estereotipos y perjuicios de género en la violencia por razón, bueno, precisamente el género en contra de las mujeres. Mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, principalmente por los jueces y juezas, erradicar estereotipos y sesgos de género mediante incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia, aplicar mecanismos para garantizar que las normas en materia probatoria, las investigaciones y otro tipo de procedimientos probatorios sean imparciales, y no sean influenciados por prejuicios de estereotipos de género. Esta forma de concebir el derecho fue incorporada en el ámbito jurisdiccional y ya ha venido caminando de esta forma ya desde hace varios tiempos, buscando que haya una forma de garantizar a las personas, especialmente a las mujeres y niñas, el acceso a la justicia de manera efectiva e igualitaria. Para ello, pues, hay varios, bueno, la finalidad es valorar las pruebas en cualquier materia, en cualquier litigio, en cualquier que conlleve el sistema de justicia y aplicar las normas jurídicas de tal manera que la perspectiva de género sea utilizada como herramienta para que de esa manera y solo así se pueda remediar y evitar la potencialización de efectos discriminatorios. Y bueno, esas bases, o sea, partiendo de esas bases de perspectiva de género, es evidente que aún falta mucho por hacer. Si bien se estableció esta facultad, que la misma no solo queda a cargo de los juzgadores, sino en todos los operadores de justicia, abogados, ministerios públicos, asesores jurídicos, secretarios de acuerdo, policías, policías de investigación, magistrados, ministros, todo el sistema de justicia es una facultad obligatoria de observancia para el momento de participar como alguna, bueno, en algún procedimiento y principalmente que conlleve un tema de mujeres, niños y se pueda dar una evaluación por cuestiones de género. Y bueno, si bien los derechos tristemente vemos que se violan una y otra vez, no hay empatía, no hay sororidad, no hay equidad y mucho menos igualdad. ¿Qué pasa cuando una mujer llega a levantar una denuncia por violencia de cualquier tipo? De entrada, ya tuvo que haber recorrido más de tres agencias que normalmente nunca llegas a la correcta o a la que te pueden atender. La pregunta sería, ¿la atención para las mujeres es igual? ¿Es igual la atención para todas las mujeres? ¿Cuánto te tardan en atender? ¿Cómo es la forma en la que te atienden? ¿El médico que te atiende? ¿La o el ministerio público que te atiende? Dice, ah, pero en su machote de denuncia ya viene ahí la leyenda que te atendieron con respeto, que fueron muy amables y que te hicieron saber todos tus derechos. ¿Esto es real? Esto solo parte de una premisa en sede ministerial. ¿Qué pasa cuando un juez escucha tu caso? Evidentemente, no hace falta contestar mucho ni abundar más, pero definitivamente falta mucho para hacer. Y bueno, es cuanto. Muchas gracias, Ileana. Como dices, hace mucha falta todavía por hacer. Pues vamos con Ileana, la misma pregunta. ¿Qué piensas al respecto? Muchas gracias. Pues coincido completamente con lo que dice mi compañera Mariana. Completamente de acuerdo. Nada más hay que tomar en cuenta que México es uno de los países que ha tomado con mayor fuerza la perspectiva de género dentro de sus ejes estratégicos. Y por eso se desarrollaron tres leyes principalmente. La ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. La ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, la verdad es que es lamentable decir que cifras del INEGI nos dicen que la estadística visibiliza que persiste de todas maneras un desigual acceso a la justicia entre hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, el Foro Económico Mundial nos dice que estamos a 135.6 años para poder lograr la igualdad de género a nivel mundial. Entonces, pues vemos que realmente estamos todavía bastante lejos de poder alcanzarlo, ¿no? Y bueno, también tenemos artículos como el 325 del Código Penal Federal que establece que todas las mujeres violentas deben de ser, o sea, toda la violencia que ha ocurrido con las mujeres deben de ser investigadas como feminicidios. Sin embargo, en México, pues cada tres de cuadra, cuatro mujeres o de cuadas de estas muertes violentas que sufren las mujeres se investigan como homicidios y no como feminicidios. Entonces, la mala catalogación, la mala tipificación del homicidio a feminicidio, como viene al revés, del feminicidio a homicidio, pues permite que no vayamos avanzando con estas leyes, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estos temas. También buenos datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Tribunidad Pública en 2022 nos dice que sumaron 3.754 muertes de mujeres, de las cuales solo 947, es decir, el 33.7% se investigaron como presuntos feminicidios, ¿no? Entonces, si vemos que realmente también las autoridades, como bien dice Mariana, no están tomando en cuenta este delito como feminicidio, con todas las características que esto debe de conllevar, pues lamentablemente seguiremos avanzando en estas situaciones. Gracias. Muchas gracias, Iliana. Y también nos vamos con Fabiola, igual la misma pregunta, ¿qué es lo que nos podrías exponer al respecto, Fabiola? Gracias, Lorena. ¿Podrías recordarnos la pregunta también para el público? Claro, claro. La pregunta es, a pesar de que se han dado grandes avances sobre el acceso a la justicia con perspectiva de género en el país, ¿realmente podemos hablar de una igualdad de género en lo institucional y jurídico? ¿O en la práctica se esconde una desigualdad objetiva? Esa fue la pregunta. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Para mí es muy importante hacer un énfasis en la definición de lo que es perspectiva de género. Estos nuevos, bueno, ya ni tan nuevos conceptos que surgen a raíz de la necesidad de incluir a las mujeres en el plano jurídico, en el plano conceptual de la impartición de justicia, que ha sido motivo ya de décadas y décadas de lucha de foros internacionales. México, como bien dicen mis compañeras, pues ha ido en avanzada al participar en la mayoría de estos foros y asumir estos tratados internacionales. Tenemos una serie de leyes ya que nos garantizan en teoría, en papel y de manera institucional el acceso a todo este sistema jurídico, que además no solo el sistema jurídico, sino también transversal, es decir, esta perspectiva de género, está obligada el gobierno, el Estado a tomarla justamente como una política de Estado que atraviese todas sus vertientes a nivel institucional, jurídico, político, etc. Sin embargo, sí creo que los avances institucionales y legales existen, sí, ahí están. Nuestros congresos se han encargado de mandatar estas leyes, de diseñar estas leyes, pero en la parte ejecutoria es donde creo que nos falta mucho. Y yo hago un énfasis en lo cultural, ¿vale? La perspectiva de género es un concepto metodológico que nos ayuda a diferenciar hombres y mujeres desde sus diferencias biológicas, ¿vale? Se justifica más bien esas diferencias en la biología. Este enfoque de perspectiva de género, en esa justificación biológica siempre encasillamos lo que es un hombre y lo que es una mujer a nivel cultural, ¿no? Estos estereotipos viejos muy anclados, además en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, era la mujer ama de casa, con sus hijos, desarrollada plenamente en el ámbito del hogar, el hombre proveedor. Esto que ahora nos suena como el lugar común, durante décadas, fue lo que permeó como estructura social y organizacional en nuestro país y en muchos países, ¿vale? Afortunadamente, pues hemos ido evolucionando y hemos ido generando este tipo de metodologías en donde únicamente las diferencias biológicas ahora son un pretexto para generar una diferencia social. Pero justamente el enfoque de perspectiva de género, pues nos ayuda a romper esas barreras de estereotipos, pero también nos ayuda a seguir diferenciando, ¿vale? Porque sí somos diferentes en el acceso a la justicia, hombres y mujeres. Entonces, la desigualdad objetiva, claro que existe. Los mecanismos legales están ahí, pero a nivel cultural, seguimos replicando esos estereotipos de género. Seguimos replicando el que las mujeres somos débiles, el que los hombres son los proveedores, el que los hombres son los golpeadores, ¿no? Porque también nos podemos ir al extremo, en que las mujeres somos las víctimas. O sea, todos esos estereotipos se siguen replicando y creo que es a nivel cultural. Porque por más que el sistema nos mandate a través de estas leyes y mecanismos judiciales un acceso y un tratamiento distinto, si yo llego con un ministerio público o con un agente o a una fiscalía en donde no están capacitados y esa parte cultural que tenemos intrínseca aún no está sobrepasada, pues me voy a topar con una persona que trae un sesgo cultural que me va a dar un tratamiento desde una perspectiva, no de género, sino desde una perspectiva de sus prejuicios y de sus estereotipos. Y ahí es donde el mecanismo legal o todas estas herramientas legales que se han implementado, pues va a fallar. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Pues claro que hay una desigualdad objetiva, en tanto no exista una capacitación y una introyección total de la perspectiva de género en los ejecutantes de la ley o en los que van a recibir a las víctimas o a las demandantes de justicia. Entonces, definitivamente, es un tema cultural que tenemos que trabajar mucho de manera paralela con los sistemas judiciales, pero también desde las estructuras más básicas como la familia, la educación y la sociedad en general. Muchas gracias, Fabiola. Pues muy interesante lo que dicen, justamente es bastante interesante también esto de capacitar a funcionarios jurídicos, de mejorar la sensibilidad de jueces y jueces y cómo todo es un todo, es rejueces, es este núcleo familiar. De verdad, muy interesante lo que nos comentan las tres. Entonces, nos vamos a la segunda pregunta. ¿Qué sería? ¿Qué acciones se deben implementar para eliminar la cultura androcéntrica inmersa en la impartición de justicia? ¿Nos gustaría que nos dieras tu opinión, Liliana? Claro, mira, pues realmente creo que la transparencia juega un papel muy importante en los procesos judiciales, ya que permite realizar una vigilancia durante el desarrollo de las investigaciones hasta la sentencia, es decir, todo el procedimiento, y así poder evidenciar actuaciones irregulares que hagan las autoridades al realizar los procedimientos correspondientes para castigar justamente la actuación desequilibrada en la impartición de justicia. También es importante la articulación de políticas eficaces, innovadoras e ingeniosas que se enmarquen con disposiciones confiables y congruentes para poder castigar aquellos actos que se den de impunidad y de discriminación que ya han sido perpetrados por jueces y por magistrados. Existe una estrategia que es el Pacto Nacional con una Justicia Abierta con Perspectiva de Género. Este pacto tiene como objetivo impulsar las acciones hacia la construcción de un modelo de justicia abierta en el país, en todo el país que responda realmente a las diferentes realidades y que se garanticen a las personas los derechos de acceso a la justicia y a la información judicial en condiciones de igualdad. Este pacto fue firmado por el INAI y por 26 órganos garantes locales del Sistema Nacional de Transparencia pero también por los poderes judiciales de 11 entidades federativas y un tribunal de justicia administrativa así como también un tribunal agrario y el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues la importancia de este pacto es realmente generar la obligación de los poderes judiciales en México para poder impartir justicia con perspectiva de género, igualdad y no discriminación. Una justicia que busque realmente la verdad, la reparación, la no repetición, la protección, la inclusión pero sobre todo que contribuya a eliminar la violencia y la desigualdad social. Gracias. Gracias, Ileana. ¿Alguien quisiera agregar algo que comentó Ileana? Pues yo aprovecho para ampliar mi participación de la pregunta número uno que va ligada definitivamente a acciones para erradicar esta visión androcéntrica, pues definitivamente reforzar como ya lo decía la capacitación a los servidores públicos a los que están en la primera línea para que tengan esa sensibilidad que a la hora de recibir una denuncia, a la hora de que llegue una víctima de violencia de cualquier tipo, pues tengan esa sensibilidad para no discriminar, para no juzgar, para no anteponer sus prejuicios, justamente estos prejuicios culturales de los que ya hablábamos, que además en cada región del país, en cada municipio, en cada estado, pues esa parte cultural pesa de manera diferente y tiene orígenes diferentes, entonces tendríamos que tener una capacitación intensa para estos funcionarios públicos de primera línea en todos los niveles. Definitivamente también el acceso a las mujeres, a las propias mujeres a estos espacios como juezas, como ministerios públicos, como fiscales, pues también garantiza de alguna manera esa sensibilidad que solo una mujer puede tener frente a otra mujer y definitivamente es importante el acceso. Ya existe también mecanismos que obligan de manera constitucional como la paridad a que espacios sean ocupados por mujeres, espacios de cargos públicos y de elección, sin embargo, pues sigue siendo cuestionado, sigue siendo un camino largo por recorrer, entonces las mujeres tenemos que tener acceso también a estos espacios. Yo les quiero poner un ejemplo, me puse a investigar porque me encanta investigar y además proponer programas sociales, es así como mi fuerte y además formo parte de una asociación civil que siempre hemos estado vinculados con las instituciones de gobierno, este Indesol con el Instituto de las Mujeres, el Gobierno de la Ciudad, ha sido un trabajo en conjunto y esa sería también una de mis propuestas, reforzar la parte de la participación de las organizaciones sociales. El gobierno no puede con todo, ¿vale? No tiene la infraestructura ni la capacidad, entonces el abrir la posibilidad, yo recuerdo en el gobierno de la ciudad que se abrió hace aproximadamente una década, las casas de seguridad, una de las variantes por las cuales o de los motivos por las cuales las mujeres no se separan del vínculo de violencia o del lugar de violencia es porque no tienen a dónde ir. Entonces, estas casas de seguridad eran administradas por asociaciones civiles que recibían un subsidio del gobierno pero que ellas también generaban sus propios recursos y que recibían a las mujeres víctimas de violencia como si estuvieran en su hogar, con un cuarto, con alimentos, con un espacio para que pudieran llevar a sus hijos y créanme que eso era un programa que para mí era muy importante actualmente ya no existe. Es una lástima, ojalá se pudiera retomar. Pero ese tipo de programas que se derivan desde las instituciones en apoyo a las mujeres víctimas de violencia era fundamental. Investigué uno en Oaxaca que me pareció muy bonito. El programa se llama Programa Mujer Segura, aquí lo tengo, que es un grupo interdisciplinario de reacción inmediata. en cuanto llega una denuncia de una mujer víctima de violencia, una llamada, este grupo interdisciplinario acude al domicilio a salvaguardar a la víctima, presta las primeras atenciones, la lleva al Ministerio Público para que se dicten las medidas de protección necesarias y realiza las investigaciones y en su caso pues agarran en flagrancia al violentador. Pero es un equipo especial de reacción inmediata. Este tipo de acciones tendrían que ser las que estuvieran adecuadas a cada contexto de cada estado o municipio o de cada sistema judicial local, incluso también el federal, pero adaptados a estas capacidades de reacción. El proceso de la víctima es muy complejo. A veces son años los que tardan en tomar la decisión para poder decir hasta aquí. y si en ese momento en el que la víctima toma esa decisión no hay una capacidad de respuesta, corremos un porcentaje muy alto de que la víctima regrese a su lugar donde ha sido violenta, simplemente porque no tuvo la capacidad de respuesta que esperan. Entonces es muy importante contar con estos programas sociales de atención de reacción inmediata desde las instituciones. A veces la figura judicial puede ser muy fuerte para las víctimas, podría ser una asociación civil, podría ser desde las áreas de desarrollo social, desde los institutos de las mujeres, donde se suaviza y definitivamente se tienen mucho más apropiados los conceptos de perspectiva del género. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias, Fabiola. Muy interesantes tus propuestas. La verdad es que sí, tenemos que tomarlas muy en cuenta. Mariana, ¿tienes algo que comentarnos acerca de esta pregunta? Sí, nada más para abundar un poquitito en este... Si bien es cierto cuando nosotros hablamos de esta visión antrocéntrica que no solo minimiza y desvaloriza a las mujeres y que también impone un tipo de masculinidad para los hombres y anula el reconocimiento de otras formas de vivirla, ya que, bueno, pues el modelo masculino que aparece como representación de la humanidad reúne un conjunto de atributos caracterizados por las condiciones sociales, preferencias sexuales, creos religiosos y apariencias físicas regularmente. Lo importante de esto es que lo que tenemos que observar positivamente es que hay una agenda internacional de las mujeres y esa agenda internacional que principalmente conlleva el desarrollo que ha venido determinándose por una serie de enfoques diferenciados como es el caso del enfoque de bienestar desde una perspectiva economicista, enfoque de mujeres en el desarrollo, desde una perspectiva analítica de ruptura con el androcentrismo, enfoque de género en el desarrollo y el enfoque de género en el desarrollo humano. Creo que es momento también para estos nuevos enfoques diferenciados de verdad hacerlos valer infinitamente, extenderlos a toda la sociedad y poder controvertir o revertir justamente estas circunstancias que realmente no han favorecido mucho en el tema principalmente de la equidad, de la igualdad y por supuesto de la perspectiva de género. Y bueno, esa sería mi participación respecto a esta pregunta. Gracias, Lore. Muchas gracias, Mariana. Pues bueno, entonces justamente a las respuestas que nos han dado nos llevaría a la tercera pregunta que justamente con sus comentarios que nos dieron les pregunto ¿cómo juzgar con perspectiva de género? Esta sería la tercera y última pregunta. Comenzamos contigo, Javiola. Dios mío, me iba a esperar al final. No, no es cierto. Bueno, ¿cómo juzgar con perspectiva de género? Pues definitivamente respetando las leyes que ya tenemos, ¿no? Que es un catálogo de leyes bastante avanzado. Las legisladoras, las feministas, los foros que se han abierto a nivel nacional e internacional pues han permitido tener ya unos lineamientos y una serie de leyes bastante claros para podernos basar en esta metodología la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres que ya también es un eje transversal en los planes nacionales de desarrollo e impulsar una política de Estado. Es decir, que no sea cambiante, que no sea a partir de algo circunstancial, tiene que ser algo permanente. Hombres y mujeres siempre vamos a existir en el planeta, entonces definitivamente esta perspectiva pues tiene que permear en todos, en todas las acciones de gobierno y legislativas. Y definitivamente pues insisto en la capacitación, tenemos que pues dar esa valoración necesaria a la capacitación y sensibilización de las personas que están impartiendo la justicia para que su perspectiva sea objetiva de género basada totalmente en la legalidad y que sí sean capaces de ver esas diferencias, esas diferencias que son biológicas, que son innegables, pero que también son culturales y que nos han generado una brecha de acceso a la educación, a los servicios, al desarrollo, a la salud de manera muy distinta a hombres y mujeres. Entonces la justicia sí va enfocada obviamente a impedir la violencia hacia las mujeres, pero también tenemos que buscar una justicia social y la justicia social implica que las mujeres de todas las edades, de todas las etnias, de todas las posiciones económicas, sociales, etcétera, tengan el mismo acceso a la educación, a una vivienda digna, a la salud. O sea, eso también es justicia y tenemos que garantizarlo a través de todos los mecanismos. Definitivamente una niña que vive en el campo frente a un niño puede tener un futuro o un destino totalmente distinto en cuestiones de desarrollo, en alcanzar sus sueños y eso aparte de cultural, pues también tiene que ver con las condiciones que el propio gobierno y el propio Estado genere para que niña y niño puedan crecer en igualdad de circunstancias. Entonces, para mí el acceso a la justicia tendría que ser integral, una justicia social que garantice a todas las niñas y mujeres un acceso general a óptimas condiciones de desarrollo. Gracias, Fabiola. Liliana, podemos, nos podrías cuáles tu postura con esta pregunta que sería ¿cómo juzgar con perspectiva de género? Claro, Lore, muchas gracias. Bien, pues considero que los encargados de la impartición de justicia deben de tomar acción o conciencia ética en su función judicial. Como administrador de justicia y garante de los derechos de los ciudadanos deben velar por mantener una conducta imparcial ante accesos de la justicia. También es muy importante tener en cuenta la sensibilización de los servidores públicos, ya que es punta de lanza para poder instaurar una nueva cultura dentro del poder judicial que permita ejercer una justicia en forma efectiva y en forma igualitaria. Los jueces también deben de regirse bajo los principios de rectitud, su conducta debe de estar sujeta a la balanza pública de la sociedad para ser muy cautos al momento de actuar en las funciones constitucionales. También es muy importante la justicia pero también la participación en la construcción de las dinámicas por medio de los cuales se puedan construir tanto los órganos constitucionales como la sociedad civil organizada construir espacios de interlocución en grados de profundidad y con diversos actores de la sociedad para que estos sean integrados. También debemos tener en cuenta que nuestros sistemas de impartición de justicia carecen de legitimidad ante la ciudadanía y para ello es necesario incentivar un involucramiento y participación constante de la sociedad con el objeto de reducir la percepción del alejamiento y de la discrecionalidad y fomentar así la inclusión de género en nuestro sistema jurisdiccionales. Hay que recordar que una ciudadanía empoderada e interesada sobre el funcionamiento del Poder Judicial puede retroalimentar las labores de un tribunal y pero también al mismo tiempo puede incrementar la legitimidad a través de una mayor comprensión del trabajo jurisdiccional. Muchísimas gracias, Lore. Muchas gracias, Eliana, pues muy interesante y muy importante esto que dices de tener una ciudadanía empoderada e informada. Creo que eso es de verdad muy importante. Mariana, ¿qué nos gusta compartir sobre la pregunta ¿cómo juzgar con perspectiva de género? Una disculpa, no tenía problema. Una disculpa, no tenía problema. Bien, pues como ya hemos platicado hace un momento, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a través de distintos precedentes los aspectos de las controversias y supuestos en los que debe ser utilizada el juzgamiento con perspectiva de género. Y bueno, este es para poder entender cuando menos en términos generales qué implica juzgar bajo estos parámetros. El tribunal ha establecido perdón, sí, el tribunal ha establecido que el análisis tiene que ver un análisis de las normas, de los hechos, de las pruebas, con perspectiva de género, en esencia, pues ha establecido que la perspectiva debe ser utilizada para interpretar las normas y aplicar el derecho. Y bueno, un ejemplo de ello es una determinación de la primera sala cuando determinó bajo una perspectiva de género que obliga a tomar en cuenta los principios ideológicos que sustentan y afectan a veces de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia bajo una premisa de igualdad. Y bueno, este ejemplo es cuando se disponía que las personas tenían que llevar los apellidos primero el paterno y luego el materno y esto impedía a padres y a madres determinar libremente qué apellido se tendría que poner en primer lugar. Y bueno, los derechos que se alegaron vulnerados fueron los derechos de igualdad entre los géneros, la familia, el nombre y la identidad para que nosotros vayamos viendo realmente que esta perspectiva de género no solo va encaminada a las mujeres, va encaminada a una base fundamental de igualdad entre las personas. Y bueno, hay diversos supuestos que también estableció la Corte de cómo se debe de juzgar con perspectiva de género. dice que debe de haber directrices, que debe de haber bueno, esta perspectiva en casos específicos, analizar los casos de fondo, también es relevante establecer que las normas realmente sean aplicadas conforme a las necesidades y a la solicitud de cada gobernado o gobernada y también, bueno, otro ejemplo de juzgar o resolver una sentencia con esta perspectiva es cuando, por ejemplo, aquellas normas que impedían que los hombres trabajadores gozaran de una prestación del servicio de guardería para sus hijos e hijas en las mismas condiciones que las madres trabajadoras, lo cual también la Corte ya se ha pronunciado al respecto y esto nos da un gran ejemplo de que la Corte sí, si bien es cierto las normas respecto de perspectiva no son, no son propiamente, no hay, hay pocos artículos establecidos que claramente obliguen a este juzgamiento con perspectiva, si bien es cierto el tribunal, la Suprema Corte, perdón, ha establecido estos precedentes que pues se sirven de base para que hoy los jueces y las jueces puedan utilizarlos para emitir esas resoluciones y bueno, también nos establece que bueno, hay elementos para juzgar con perspectiva de género, estos son importantes establecerlos, por ejemplo, identificar si existen situaciones de poder en cuestiones de género, que den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo perjuicio de género a fin de advertir las situaciones de desventaja provocadas por esta categoría, ordenar las pruebas necesarias, en este caso cuando uno va a solicitar justicia o algo más bien un acto de investigación y rotundamente se nos niegan y pues evidentemente la Corte establece que se lleven a cabo estas pruebas necesarias para visibilizar las situaciones en materia probatoria y que esta sea suficiente para aclarar las situaciones de violencia principalmente en contra de las mujeres y bueno también cuestionar la neutralidad del derecho y evaluar el impacto que tiene en cada resolución aplicar estándares de derechos humanos a todas las personas involucradas evitar la utilización del lenguaje basado en estereotipos y prejuicios procurar un lenguaje incluyente los elementos que hasta la fecha se han llevado en la vida jurisdicción cotidiana pues si ha habido bastantes avances esto también basado en estándares internacionales de evaluación de derechos humanos y bueno principalmente en el marco de protección específico de mujeres y niñas y bueno este alcance del contenido para juzgar con perspectiva de género si tiene mucho que ver en cuanto a su aplicabilidad en cuanto a su metodología y bueno estos dos rubros están presentes de manera concreta de acuerdo a la doctrina de la Suprema Corte y bueno la perspectiva de género también permite impulsar una transformación en la práctica jurisdiccional y en el derecho en las instituciones y bueno todas aquellas todas las que han jugado un papel central en perpetuar la subordinación de las mujeres en la vida social y bueno finalmente creo que bueno para concluir es tan importante que construyamos un país de igualdad de que edad que al final de los que tenemos la oportunidad de ser operadores en el sistema de justicia de alguna u otra forma en alguna parte de alguna controversia creo que más allá como ciudadanos como mujeres nos toca mucho o sea hay mucha parte que nosotros tenemos que hacer para que justamente esta perspectiva esté en todos los ámbitos y no solamente en un sistema de justicia en nuestro día a día en nuestra casa con nuestra familia con nuestros amigos nuestros compañeros y bueno pues esta tiene que ser la bandera que todos somos iguales una bandera de todas las personas construyamos juntos pues el respeto la sororidad entre las mujeres y bueno sobre todo priorizar nuestras coincidencias por encima de nuestras diferencias y de verdad muchísimas muchísimas gracias muchas gracias Mariana por compartirnos tu pregunta ahora acerca de estas tres preguntas y de este foro que estamos aquí me gustaría que me compartieran con qué conclusiones nos iríamos para justamente que el público que nos ve se quede con esto con qué conclusiones nos quedamos alguna quiere empezar yo 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 gracias 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 pues las conclusiones serían que es necesaria la incorporación de mujeres en el sistema judicial tenemos que tener más jueces y más magistrados es importante incluir al sector al que se quiere proteger dentro de la política pública pero también dentro de los órganos que toman decisiones entonces necesitamos más mujeres en el poder creo que es importante y no solamente debe de ser una agenda política de palabra que se quede del discurso en una marcha de un día por año yo creo yo creo que por ejemplo en materia electoral si está bien establecido en las leyes que los tribunales y los institutos electorales locales los dobles deban de integrarse por igual número de hombres que de mujeres y en caso de ser órganos impares pues que deben de estar rotando el número de su integración asimismo la presidencia de cada uno de estos órganos eso mismo debería de estar pasando en todo el sistema judicial entonces considero que si es fundamental que para que podamos tener una justicia con perspectiva de género poder incluir al género que se está tratando de visibilizar esas serán mis conclusiones y estoy muy agradecida por esta invitación a Reconciliación por México por preocuparse de estos temas de interés que nos envolven a todas y que a todas todas y todos también debemos de estar atentos y preocupados por ellos y que bueno que se abran estos canales de comunicación muchísimas gracias Mariana muchísimas gracias Fabiola y a ti Lore por tu magnífica conducción gracias Silviana Mariana nos compartirías tus conclusiones sí muchas gracias Lore pues ahora sí que retomando pues todo este bagaje de información de mis compañeras creo que Fabiola tiene toda toda la razón es un tema cultural es un tema que debe de verse también desde ese enfoque no solamente un tema judicial creo que más allá del tema cultural que va en todos los ámbitos lo encontramos en las escuelas necesitamos muchísima capacitación es realmente es lo que hace falta que esa capacitación ligada tomada de la mano el tema cultural para cambiar estos enfoques justamente que nos afectan y que también hay una cantidad de beneficios cuando nosotros priorizamos esta visión esta perspectiva esta esta forma de ver las cosas en el tema de protección de las mujeres un tema de igualdad de equidad el empoderamiento no solamente un empoderamiento de palabras sino un empoderamiento de hechos realmente y bueno también lo que dice Ileana es súper importante necesitamos más mujeres creo que las mujeres necesitan estar necesitamos estar en más espacios es triste ver como todavía en muchos lugares donde se decía que era solamente para hombres todavía es muy difícil que pueda haber esta inclusión esta que nos tomen en cuenta que que valoren realmente y que se haga valer el derecho que las mujeres tienen y bueno pues no hablemos de la violencia porque es todo un tema efectivamente pero bueno pues muchísimas gracias de verdad gracias compañeras me ha gustado compartir esto con ustedes gracias Reconciliación por México por de verdad escucharnos y bueno para mí es un gran gusto muchas gracias Lore y bueno pues aquí estamos y juntas yo sé que vamos a seguir avanzando en estos temas que son tan importantes y más hay eso pues en la aplicación y bueno gracias y gracias Reconciliación por México muchas gracias Mariana por compartirnos tus conclusiones Fabiola ¿podrías compartir tus conclusiones? claro que sí Lore pues igual estoy muy contenta de participar en este foro este es muy importante abrir los espacios de discusión pues yo quisiera terminar con un mensaje para todo nuestro auditorio este nuestro público que es los mecanismos y leyes existen acérquense las instituciones están y los recursos no alcanzan para llegar a todos los mexicanos y mexicanas somos millones somos un país enorme pero acérquense a los institutos de las mujeres estatales a las instancias federales acérquense a las fiscalías a los ministerios públicos hay muchas organizaciones sociales los medios están para que ustedes tengan el conocimiento y si están viviendo una situación de violencia mujeres que nos están escuchando no importa dónde estén ni cuál sea su condición siempre van a contar con un mecanismo legal que las proteja y nosotros desde el equipo de reconciliación estamos comprometidos también a fortalecer estos mecanismos de defensa dentro de la propuesta de la reconciliación definitivamente pues está el fortalecimiento de esta perspectiva de género la inclusión de las mujeres aquí estamos representando a parte del equipo de reconciliación estamos siendo entes activos protagonistas estamos aquí en este foro de discusión planteando una serie de cosas muy importantes para todas y yo las invito los invito a que se acerquen a las instituciones los mecanismos legales ya están y cuenten con el respaldo y el apoyo de este equipo de reconciliación si ustedes están viviendo una situación de violencia aquí ya vemos quienes los podemos y las podemos apoyar eso nunca lo dure pues muchísimas gracias Lore Mariana y Leana he aprendido muchísimo en este foro y pues yo espero que le pudiéramos dar continuidad a estas pláticas que son temas muy importantes para todas gracias muchas gracias Fabiola pues como comentaban las tres la verdad es que si es un tema muy importante muy extenso y sobre todo para nosotras las mujeres que a veces la verdad es que les conocemos entonces bueno a mí sí me gustaría que si tienen alguna red social puedan compartirnos ya que para mí la verdad es que digo wow que mujeres tenemos aquí que de verdad que conocen tanto del tema y para que quien se interese en estos temas también pueda pues como seguirlas o puedan ustedes inspirar a estas niñas a esta juventud a querer estudiar lo que han estudiado ustedes entonces les gustaría compartir alguna red social que tengan sí yo estoy en Facebook como Fabiola Cerón Rivera ahí me pueden encontrar y este pues constantemente estamos subiendo información también importante para que se puedan acercar a nosotros y con muchísimo gusto la ayuda que necesiten estamos para servirles gracias Fabiola Ileana nos podrías compartir por redes sociales yo igual estoy en Facebook como Ileana Hidalgo y en Twitter como ahorita veo como Ileana HR entonces pues ahí me pueden seguir igualmente compartiendo información que puede ser de mucha utilidad para la ciudadanía linda tarde a todos un gusto un gusto Mariana si Lore es Mariana Mateos en Facebook en Instagram y en Twitter es la página oficial de este esas son las redes muchas gracias igual hay que nos escriban sin duda que nos ayuda si les podemos ayudar en algo como dice Fabi pues de lo poco o mucho que sabemos podemos apoyar siempre y siempre estamos dispuestas en tanto reconciliación por México como en nuestros perfiles siempre estamos en la plena disposición de apoyarles ok pues bueno con esto concluimos y yo de verdad fue un placer tenerlas a las tres en este foro y Partición de Justicia con Perspectiva de Género espero nos puedan seguir viendo en los siguientes foros que vamos a tener no os olviden dejarla ahí por ahí este un me gusta un me encanta y un comentario para estas tres mujeres y pues muchas gracias Mariana muchas gracias Liliana mi nombre es Lorena Vaca ay adiós adiós por ahí también cuídense y nos andamos viendo que vamos a tener ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!